Debes de erradicar por completo esa mentalidad de clase media, ¿no? Que te dicen, hay tiempo para todo. Falso. En este video te voy a revelar cómo empezar desde cero. Claro, desde una perspectiva y haciendo un refresh de todo lo que he hecho hasta llegar a hora. Así que te voy a revelar las siete fases para que tú comiences desde cero hoy en día. Que eso es prácticamente lo que haría yo igualmente, ¿ok? Y tengo que decirte algo, y esto es una advertencia antes de empezar a ver este video, es que no hay atajos, no hay secretos. Acá lo que hay es que poner el trabajo por delante, ¿ok? Si estás esperando que la suerte, un golpe de la lotería, no sé, o que el gobierno, eso pues no es para estas personas, ¿ok? Esto es para gente que quiere poner el trabajo, que tiene que hacer las cosas realmente necesarias para tener éxito. Y luego de eso tienes que entender que el tiempo es lo más importante que tú tienes y debes de erradicar por completo esa mentalidad de clase media, ¿no?